Nada más, lo que le falta a Boca es amor, que lo quieran al club, que lo quieran al club, que lo quieran al club Muy bien, muy bien, con respeto, estamos preparados con respeto, está perfecto, ¿qué opinás vos? Boca es pobre, es un juego pobre, no sabés a qué juega ¿Qué hay que cambiar? El técnico, ya está, si este fuese Sielinski hace dos o tres fechas ya tiene un goleo en el culo Muy bien, dale, volvemos para acá, a ver, venimos para acá ¿Qué opinás del partido? ¿Lo viste? Sí, lo vimos, estábamos en la platea ¿Y? ¿Y qué te puedo decir? No sé, lo que opinas Para atrás Para atrás, muy bien, seguimos, a ver, rápido Seguí, seguí por ahí, dale Falta gol, hermano ¿Qué falta? Hoy juegamos 2-9 Yo lo saco a Batalla, hay que sacarlo ya ¿Y a qué traes? Hay que hacer un cambio, lo amo a Batalla, pero hay que hacer un cambio Aguante Boca, vieja Aguante Boca, siempre, siempre Boca No pena el partido ¿Y le falta a Boca? Hoy juegamos 2-9, le falta gol Le falta gol, le falta juego, pero no importa, a Boca se la alienta igual, se la alienta siempre Y bueno, Boca es Boca, viejo, hay que alentar, no importa Muy bien, muchas gracias, seguimos A ver, cortito, vení, ¿qué opinás de lo que pasó hoy? Uno más puto que el otro Muy bien, bueno A ver, vení, estamos en vivo, con respeto ¿Qué opinás de Boca hoy, otro empate? Nada Aguante Boca, aguante Boca Eso, aguante Boca, no pasa nada, loco Aguante Boca, aguante el Seba Batalla Y si quieren ver chiche, que vaya en la juguetería, como dijo el Toto ¿Lo aguantás? ¿Lo aguantás? Siempre, el Seba es más grande Hay que aguantar a Boca, hay que aguantar al Seba, vamos Boca ¿La gente lo aguanta? Sí, vamos a aguantarlo un par de partidos más, pero bueno, vamos Boca igual, siempre Muy bien, muy bien Hay que bancar al técnico, hay que bancar, la gente lo banca a Seba, muy bien, a ver Muy bien, muy bien, seguimos por acá A ver, a ver, vamos por este lado A ver, cortito, vení, ¿qué opinás? Somos un desastre, no jugamos a nada Vamos a venir siempre a alentar, loco, pero hay que arrancar a jugar un poquito Hay que cambiar Hay que arrancar a tocar la pelota del medio Muy bien, a ver, vení, cortito, estamos en vivo ¿Qué te pareció Boca hoy? Estuvo flojo, la verdad, arrancamos bien, como siempre, después nos terminamos pinchando Pero esto es Boca, viejo, esto es Boca y seguimos participando, loco, y estamos por delante Muy bien, ¿a vos? No, bien, o sea, no damos pases bien, pero bueno, el tema es que el hinchado, no sé si le está haciendo mal a los jugadores Los jugadores no se están acostumbrados ¿No se cantó con la música de Boca? Todos los partidos, todos los partidos, cantamos a morir Y no responde, viste, empate, bueno, dale, queremos ganar, loco, dale Muy bien, ¿vos? Buenas noches, City Key, Batalha, por favor, basta Se tiene que ir a Batalha Ya está suficiente ¿A quién traes? No sé, una experiencia tenemos que traer, no sé, un Heise, por ejemplo, que le va a dar a las inferiores Heise Pero Batalha ya cumplió, quedamos, queda fuera de Libertadores Hasta el año que viene, de vuelta, jugando por el tomeo, mirá cómo jugamos Aguante Boca Muy bien Muy bien, seguimos A ver Somos un desastre, por favor, Batalha, andate Poné a los pibes que tienen más sangre que estos hijos de puta No, no sé insultar, por favor, por favor Por favor, a ver, el último, a ver Vení, vení, todos en vivo, ¿qué opinás del partido? Un desastre, un desastre, Boca nos hemos pasado seguido y Batalha nos ha llegado una idea Pone cuatro delanteros, tira pelotazo Un desastre quitarla con un desastre, poca, y de vuelta Gracias.